Aquí está el mambo de Lima, dice Cuídate que no te pique una cacata Cuídate que no te pique una cacata Que si te pica, a ti te amarra Que si te pica, a ti te amarra Cuídate que no te pique una cacata Cuídate que no te pique una cacata Que si te pica, a ti te amarra Que si te pica, a ti te amarra Cuídate que no te pique una cacata Que si te pica, a ti te amarra Que si te pica, a ti te amarra Yo tengo un amigo que no pique una cacata Yo tengo un amigo que no pique una cacata Que no pique una cacatita pero sale un cacatón Por este de un gau, mira lo que le pasa Cuídate que no te pique una cacata Cuídate que no te pique una cacata Que si te pica, a ti te amarra Que si te pica, a ti te amarra El mejor regalo para Patricio Silberio Es este hoy Patricio Silberio papá Cuídate que no te pique una cacata Cuídate que no te pique una cacata Que si te pica, a ti te amarra Que si te pica, a ti te amarra Ay mi Dina Power Le picó la cacata También al Cinerio Le picó la cacata Compadre Mami Le picó la cacata Y también a Hueso Le picó la cacata Renato Guillén Le picó la cacata José Lima Le picó la cacata También al DJ Le picó la cacata A las águilas Le picó la cacata A Loli Seita Le picó la cacata Y cuídate que no te pique una cacata Cuídate que no te pique una cacata Que si te pica, a ti te amarra Que si te pica, a ti te amarra A Loli Seita A Loli Seita A Loli Seita A Loli Seita El profesor ¡Ven! ¡Maldito, caro! ¡Vito! ¡Mirapábales! ¡Ese es mi hermano, también! ¡Vito! ¡Vito! Le pico una camonta ¡Feliz Fermín! Le pico una camonta ¡A Pedro Martínez! Le pico una camonta A Luis Polonia, le picó la catata Y a Menti López, le picó la catata Raúl Montesí, le picó la catata Vladimir Guerrero, le picó la catata A Pedro Guerrero, le picó la catata A José Guillén, le picó la catata A Julián Tavares, le picó la catata Y cuídate que no te pique una catata Y cuídate que no te pique una catata Que si te pica, a ti te amarra Que si te pica, a ti te amarra No se ven a producir Y, no Mariela Bien, tuve Ahí entra el maestro No se ven a producir No se ven a producir No, no